En la introducción que hacías, la verdad que nuestra ciudad está conmocionada por este hecho. Yo en estos 15 años que hago periodismo aquí en la ciudad de Morteros, nunca habíamos relatado un caso así. Si bien cuando era joven recuerdo un caso similar donde una persona había matado a su pareja, pero nunca en un caso así donde estaba incluido un niño, un jovencito de tan solo 4 años y que la escena del crimen la ve la hija de la mamá, donde se encuentra con esa situación que la verdad fue aterradora junto a dos compañeritas de la escuela, porque salen de la escuela, llegan a su domicilio y se encuentran con esa escena. La de su padrastro, en este caso recordemos que la familia, bueno, tenían 3 hijos, 3 de la mamá y 2 de la pareja. Una de las nenas, que es la que no estoy me nombrando, estaba en la escuela en ese momento, que también se salvó. La mayor de las nenas, de las hijas, que llega a su domicilio, llega en un horario que no estaba pactado por los padres. ¿Por qué? Porque ella al mediodía supuestamente iba a estar haciendo un trabajo hasta las 2 de la tarde. Y en horas del mediodía regresa a su domicilio, ve que estaba todo cerrado llamativamente porque ellos en frente tienen un comercio, busca a los gritos a su familia, no encuentra a nadie, cuando va al patio encuentra a su padrastro ahorcado de una planta. Empieza a gritar y a buscar por el domicilio a su mamá y abre la puerta de una pieza y se encuentra a su mamá en una cama asfixiada. Y cuando va a otra pieza se encuentra a su hermanito también, lamentablemente, de 4 años muerto. Esa fue la situación que vivió esta nena menor de edad y que junto a sus compañeritas que la acompañaron para hacer un trabajo práctico se encontraron con eso y fueron ellas que llamaron a la mamá de una amiga y a la policía para que se llegue al lugar en horas del mediodía, que la verdad fue un horror encontrarse con toda esa situación. Nadie entendía nada, nadie conoce mucho porque es una familia que hace poco tiempo está viviendo aquí en la ciudad de Morteros. Trabajaron en el campo y vivían en otro barrio y los vecinos por ahí conocían poco. Claro. Juan Manuel, no son oriundos de allí, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es o qué fue de la suerte de las dos hijas de ella? Decías que tenían tres hijas y el otro hijo de la pareja en común que tenían, esta pareja. ¿Dónde están esas nenas? ¿O dónde estaban? Lamentablemente, el niño que estaba en el lugar, que tenía 4 años, en principio, según las hipótesis que manejamos, porque el que está todavía, salvo un pequeño audio, no se ha expresado demasiado, pero por lo que pudimos averiguar en el lugar, quienes estuvimos varias horas allí en el lugar, el niño habría sido matado por el papá, su propio padre. La otra hija de esta pareja estaba en la escuela. Bien. Y la hija mayor, que es hija de la mujer, y este sería el padrastro, estaba también en el colegio y sale del colegio y se encuentra... Ah, perdón, perdón. Claro, son tres en total. Es decir, una que tenía ella, tres en total, y dos que tenían en común. Eso es lo que no había entendido. Me decías que no son gente oriunda de morteros, sino que llegaron al pueblo hace un tiempo. Es así. Sabemos que la mujer es oriunda de San Cristóbal, porque estuvimos charlando con una amiga que también conocía un poco esta situación, que es la mamá de una de las chicas que estaba acompañando a la hija que encontró toda esta situación. Esta señora nos relató que, bueno, lamentablemente fue como... Ella fue quien nos relató todo lo que vivió su hija junto a la compañerita que encontró esta escena. Ellos son oriundos de San Cristóbal, o por lo menos la mamá sabemos que es oriunda de San Cristóbal, una localidad santafesina que queda a 110 kilómetros de aquí de la ciudad de Morteros. Sobre el padre Domingo, Sergio Domingo Galarza, de 43 años, la verdad que muy poca gente lo conocía porque trabajaba en el campo, según lo que nos manifestaba también esta amiga, es que estaban separados, vos recién lo decías, pero convivían juntos. Y lo que le comentaba hace poco tiempo es que aquí en el centro de la ciudad tenemos un lago artificial donde ella, por ejemplo, en horas del mediodía cerraba su negocio y se iba al lago autoarmante porque no quería ni verlo, según le manifestaba su amiga, y que le pedía que se vaya y esta persona no se iba. También hablando con otra vecina que está pegada a la casa, que lamentablemente ella dice que nunca escuchó nada, que el único día que escuchó algo fueron hoy muchos gritos y un golpe. No había denuncias previas, Juan Manuel. No había denuncias previas. No había denuncias previas. De hecho, en Fiscalía no constan y también Dipaico, que es el lugar donde, por decir, se atiende a la gente con violencia de género aquí en la Municipalidad de Morteros, tampoco tenía denuncias. Estaban presentes en el lugar y tampoco había denuncias. De hecho, las personas que conocían, las dos o tres personas que pudimos charlar, nunca imaginaron este desenlace. Tal es así que la vecina, pobrecita, se sintió mal, porque sintió gritos, pero después no sintió más nada. Y lo ve al hombre arriba de un árbol, un árbol de paltas, que habitualmente sacaba esas paltas para venderlas, y después siente un ruido y no se escuchó más nada, hasta que llegó la policía y se encontró con toda esta situación. Espantoso. Juan Manuel ha sido muy gráfico, muy claro en tu relato. Te agradecemos muchísimo.